Bueno, bueno chicos, estamos aquí buscando erizos de mar. Vamos a ver si encontramos algo. Por aquí ya tenemos muchas lapas, no sé si las ve abajo, y algún tomate de mar, tomates de mar, actiniaquina. Vamos a ver si encontramos esos erizos. Me he traído un tupper para buscar algún erizo. A ver si lo podemos llevar el lunes. El lunes no, mañana, mañana que es, jueves no. ¿Qué pasa, David Delgado, Samuel, Arana? Oye, ¿qué pasa? ¿Que es festivo en Vélez también o qué? Vamos a ver qué hay por aquí. Estamos buscando erizos de mar, equinodermos, equinoideos. Me ha dicho un señor pescador que por aquí adelante puedo encontrar. Está el día muy bueno. Hace un día muy, muy bueno. Fijaros qué pedazo de día hace. Vicentín, ¿qué pasa, Vicentín? Vamos a ver. Ya es la primera vez que hago un directo de estos. A ver cómo sale la cosa. Si no me caigo aquí entre las rocas, que está la cosa complicadita. Complicadita. Cuidadito con las olas. Y bueno, retransmitiendo en directo. Primer directo de estos modernos. Vamos a ver. Mira, aquí hay unas lapas. Las bellas y las lapas. Bien grandes, bien gordotas. Hola, Juanito. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Por aquí es por donde tú vienes a pescar, Juanito? Juanito que se olvida el libro de la taquilla siempre. Pero bueno, está últimamente más aplicado. Más lapas. Como veis, las lapas están por todos los lados. Lapas y lapas. Coge este palo. A ver si nos sirve para algo. Mirad, aquí están todas esas lapas que os estaba contando. Ahí. Y por aquí entre la roca, en algún sitio, tendrá que haber erizos. Que es lo que queremos. Mira, 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 mira aquí. Los tomates de mar. Fijaros qué tomates de mar hay aquí. Ahí los veis. Bien rojos. Bien, bien, bien rojos. Tomatitos de mar. ¿De dónde son los tomatitos de mar? ¿De qué grupo? Mira, mira, mira los que hay por ahí abajo. Tomates de mar a muerte. ¿Qué son los tomates de mar? A ver. Que si hay erizos, que me lo ha dicho un señor. Tomates de mar. Vamos a ver. Tomate de mar, ¿qué es el tomate de mar? ¿Qué grupo pertenece? Marta, que se ha unido, nos va a decir que es un tomate de mar o no. Míralo, vamos a enseñarlo de nuevo el tomatito de mar. Aquí. Ahí está. Fíjate qué rojitos son, ¿eh? Qué rojos son. Ahora mismo tienen los tentáculos dentro. ¿Por qué los tienen dentro? Porque la marea está baja. Hoy hay marea baja. Vamos a seguir por aquí. Molusco, no, molusco no. El tomate de mar no es un molusco. Es otra cosa. Vamos a ver, me voy a quitar el abrigo. Estoy entrando en calor. Estoy entrando en calor ya aquí. He dejado aquí el tupper. He traído un tupper para las capturas. Vamos a dejar por aquí el abrigo. Ahí está. Ahí está. Fijaros ahí, sí encontramos muchísimos mejillones. Y esos sí son bivalvos, Juanito. Ahí. Los mejillones, una buena planchita de mejillones. Bivalvos. Filtradores. ¡Buah! Mira allí la de tomates de mar que hay. Allí, 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 al final. Ahí los veis, los veis rojos. Los tomates. Los tomates de mar. Más tomates. Hay mucho tomate por aquí. Aquí están. Ahí está el erizo. ¿Veis el erizo de abajo? Vamos a ver, el ericito. Aquí. Ahí abajo. Ahí está, nuestro amigo el erizo. El erizo negro. Vamos a intentar capturarlo. Hay que capturarlo rápidamente. Porque si lo cogemos despacio, pues se agarra con sus tentáculos que tiene, con los pies ambulacrales, se coge rápido y hace que, pues, se queda pegado más fuerte. Y no queremos eso, ¿verdad? Queremos que esté pegado flojito para quitarlo. Así que hay que ser rápidos. Vamos a ver si podemos. Mira, otro tomate de mar ahí. Y otro erizo. Y otro ahí. Vamos a intentar coger ese de ahí. Venga. Vamos a ver. A ver si no me caigo, ¿eh? Vamos a intentar no caernos. Muy importante eso. Yo sé que a algunos no le importaría que me cayera. Vamos a ver. Lo vamos a colocar por aquí. Por aquí. ¡Ay! Aquí estamos. Y ahí está el erizote. Vamos a darle la vuelta a la cámara. El molusco no, que no es un molusco. Aquí lo tenemos. Míralo. El ericito de mar. Con sus púas. Su boca. Mirad qué boca tiene ahí. Con cinco dientes. Cinco dientes tiene su boca. Vamos a meterlo aquí. Un poquito de agua. Ahí está. Ahí está. Míralo. A ver si saca sus pies ambulacrales. Ya lo vemos. Por aquí parece que hay otro. Por aquí parece que hay otro. Allá abajo. Lo que no sé yo si voy a llegar. Míralo como se ponen ahí. ¿Los veis? Se han puesto piedras encima. Se han puesto piedras encima para pasar desapercibidos. Lo veis ahí abajo. No es que le haya caído piedra. Es que se cubren. Se cubren. Se cubren. Mira el tomatón de mar. Otro ahí. Otro tomate de mar. Reino animal. Invertebrado. Reino animal invertebrado. ¿Y cómo sigue la historia? Animal. Invertebrado. Y. Ainhoa. Cuéntame. Alba. Cuéntame. ¿Cuánta gente viendo esto? 12 personas. Estoy hecho un instagramer total. Vamos a intentar coger ese de ahí abajo. El móvil no tiene funda acuática. Puede ser que nos quedemos sin móvil en un momento. Vamos a ver. Este está. Aquí. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos otro. Otro horizote. Para adentro. Mira. Que me mojo. Que viene la ola. Buah. Vamos a ver. Aquí hay. Dice que no había erizo. Dice Juanito. No, no. Ahí no hay erizo, maestro. Ahí no hay erizo. No, que va. Ahí erizo por un tubo. Hemos llegado al final del espigón. Al final del espigón. Mira ese tomate de mar que tenemos ahí. Que se ha quedado fuera del agua. El pobre. ¿Por qué se ha quedado fuera del agua? ¿Quién me lo cuenta? ¿Por qué se habrá quedado fuera del agua? ¿Eh? Mira. Míralo. Su boca. Su boca y su ano, ¿eh? Su boca y su ano. Ceci, el organismo ceci, que no se puede mover. No tiene vida libre. Y ahí hay otro montón. Y ahí hay otro montón. Bueno, no sé si esto se queda luego grabado o qué. ¿Cómo va la historia? Nadie me informa. Saludar. Bueno. Hasta luego, jóvenes. ¿Cómo se sale ahora de aquí? Buen día.